Carlita Pérez, Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Mati, ¿cómo estás? Bien, Carla, ¿todo bien por acá? Bueno, para los que no conocen a Carla, nuestra psicóloga que nos acompaña todos los miércoles, lo digo porque hay gente que se va sumando todos los días en nuestro programa, todos los días nos envían mensajes de, oye, qué rico encontrarlo, qué rico verlo, así que, para que no lo conocían, pero otra Carla el día de hoy porque ella está relajada, Carlita. Se lo dije antes de salir a la pausa. Quieres que te cuente, querés que te cuente vos aquí. Cuéntame, Martín. Oye, voy a pedir auspicio entonces de esas máquinas. ¿Sabes qué? Ya me aburrí. Me aburrí a comprar cuestiones. Tienes que hacer canjes. Sí, tú haces canjes, me imagino. No, yo no doy pa' canje. De en cuenta. No, a mí no me regalan nada. Yo tengo que pagar todo. Soy una simple mortal en la calle. Oye, pero ¿sabes qué? Para el día de la mamá, que estoy más agradecida, me regalaron una pistola para hacer masaje. Ah, ya. Escucha, y no la tengo acá. De verdad que te la mostraría. No, una pistola. Una pistola. Y te pega así, ta, 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 ta. Y es como para hacérsela todo el cuerpo en la espalda. Y yo me lo paso en la cara porque tengo bruxismo. Entonces te lo juro que estoy así, así de relajada a la mantícula ahora. Sí, porque antes de entrar al aire, yo escuché a Carla por acá, por el solo. Y me dijo, hola, Matico. ¿Qué le pasó a la Carla? ¿Está triste? ¿Está peinada? ¿Carlita no es así? Ya, pero está bien. Está relajada, Carlita. Qué bueno. Sí, estoy relajada. Es de contenta, así que está bien. Me alegro muchísimo. Qué rico. Gracias, Matico. ¿La chuntaron entonces con el regalo? Pues el día de la madre la chuntaron. Oye, el mejor regalo del mundo. Sí, el mejor regalo. No puede haber otro mejor. Qué bueno. Oiga, Carlita. Bueno, hoy día nos conectamos para hablar de, por supuesto, como todos los miércoles, temas súper importantes, ¿cierto? En cuanto a la psicología, también a la salud mental, emprendimiento. Vamos tocando distintos temas. Pero el tema que hoy vamos a comentar es saber qué te parece a ti como psicóloga, Carla, la ley que publicó ayer el gobierno, ¿cierto? Justamente el presidente Sebastián Piñera, que anunció la ley de salud mental. Esta iniciativa que aborda las patologías, ¿cierto? Algunos trastornos que han derivado producto de todo lo que estamos viviendo, Carla. Desde 2021 de encierro, ya un año y medio de pandemia. Yo creo que todos en algún momento hemos sufrido de algo, sin darnos cuenta. Un poquito de ansiedad, quizás, ¿cierto? Un poco de estrés. ¿Qué piensas tú, Carlita? Sí, de todas maneras. Y depresión también. O sea, yo creo que vamos al alza con los índices de depresión. Y sabes qué, mira, yo... Esto es una apreciación muy personal. Y creo que no hay mal que por bien no venga, como dice el dicho. Sí. Porque, mira, es medio contraproducente lo que voy a decir, pero si no fuera por la pandemia, no se visibilizaría, ahí lo dije bien, de la manera que tiene que ser mostrado el tema de la salud mental. Porque Chile, por mucho tiempo, ha sido uno de los países, por lo menos de Latinoamérica, más deprimidos. Y eso no es solamente con la pandemia. La pandemia vino a exacerbar estas cifras, a aumentarlas. Pero antes se vivía, yo te diría que de la misma manera. Y lo peor es que en silencio. O sea, lo peor es que nadie creía en esto. Entonces, yo creo que una de las cosas buenas que puede ser que trajo esto, por decir que es algo bueno, entre comillas, es que podemos hablar de salud mental sin que las personas se espanten o se terminen burlando de lo que significa. Yo creo que eso es como, te lo digo bien así de modo personal, yo creo que eso es algo que se está dando y es una apreciación absolutamente, una opinión absolutamente personal. Es que sabes que la comparto. Y yo creo que, bueno... La comparto. La comparto, sí. La comparto, porque... Bueno... No creo que... Bueno, sí, tienes razón. Durante la pandemia se ha visibilizado, han aumentado todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿cierto? Ha hecho falta muchas veces, como tú nos decías hace algún tiempo, protección pública en cuanto a salud mental. Cuesta mucho tener una hora con un psicólogo, cuesta mucho tener una hora con un psiquiatra. Cuesta, cuesta. Hay pocos. Hay pocos que están disponibles en la salud pública. Pero esto no pasa solamente en pandemia. Esto estaba desde antes y quizás desde cuanto antes. Nuestro país ha sufrido muchísimo en su historia. Nuestro país ha sido un país que ha sufrido en su historia. Se ha derramado mucha lágrima, que ha tenido muchos momentos que conllevan quizás a esto, Carla. Y se han metido... Se levantan alfombra y se meten debajo. Exacto. Y muchas veces no se les da la importancia. Es como que hubiese estado como de moda en algún momento. Ah, yo soy fuerte, yo me río todo el día. Y esconder un poco esas emociones. ¿Sí? Entonces, yo creo que es hora, es hora de que todos podamos hablar en la mesa de nuestra casa de salud mental. No sé si me pegué, Mati, porque me veo, me voy a pegar en mi pantalla. Ah, ya. Yo creo que es hora de poner este tema en la hora de once en la casa. En la hora del almuerzo, cuando nos juntamos y nos reunimos en la mesa. Y lo conversemos y nos preguntemos cómo estamos. Y de una vez por todas, comprender que la salud mental o tener una afección relacionada a la salud mental no significa estar loco o estar loca. Ya que un poco todavía hay personas que siguen pensando eso y por otra parte ofenden, lo ocupan como ofensa. ¿Sí? Como, oye, estáis súper agresiva, agresiva, anda a tomarte las pastillas, como si fuera una ofensa. Pero de verdad que eso no debería ser una ofensa porque es como que tú llegaras resfriado, Mati, o no sé, o lamentablemente te de COVID y tú le molestas al otro. Oye, anda a mejorarte. Y es como, es algo tan natural. En el fondo, sí, claro que te tenés que mejorar de tu salud mental. Sí, muchas veces son factores externos los que nos provocan, digamos, estas dolencias emocionales. Entonces, hay que hacer algo con eso. Por supuesto, estoy de acuerdo. En pocas cosas estoy de acuerdo con el presidente en lo que dijo ayer. Sí, estoy de acuerdo. Dice, no es fácil reconocer problemas de salud mental. Hay muchos tabúes y es más difícil aún acceder a terapias y medicamentos que nos permitan tratar y superar los problemas de salud mental. Vivir con un familiar con depresión es muy difícil. Yo lo conocí en mi adolescencia con mi padre, que sufría profundas depresiones. Es lo que dijo el presidente el día de ayer. Y claro, pues. Y si él lo tiene claro que es así, ¿cierto? Que muchas veces él creo que si tiene algún problema de salud mental, o está estresado, o con ansiedad, vaya a ir a pedir una hora al hospital. No, claramente. Él tiene el dinero para ir a un psicólogo, un profesional particular, ¿cierto? Sí. Y si lo tiene claro. No, y además. O si le llegaba la información. Mira, hablemos las cosas. Es que claro. Y no, y un poco de la mano lo que tú estás diciendo. Hablemoslo claro, así bien de frente. Sin filtro, dale. Tú sabes, sin filtro, en promedio, ¿cuánto cuesta una atención psiquiátrica con un psiquiatra? No tengo idea. Bueno, yo te voy a decir que van desde los 30, desde los 35 mil pesos hasta 70, 80, 90 mil pesos la sesión. Ya, entonces. Un precio, Carla, un precio de verdad imposible para muchos hoy en día. Imposible. Y te digo otra cosa. La mayoría, o sea, la mayoría de los psiquiatras, no, o sea, bueno, hay varios que atienden por Fonasa y hay varios que atienden por ISAPRE. Pero para las ISAPRE tienes que tener un convenio para que al usuario final le salga, digamos, un precio más razonable, que puede ser, no sé, unos 10 mil. Entendemos que también se bonifica muy poco. Yo ahí no soy muy entendida en el tema, pero sí, sí me manejo en cuanto a las bonificaciones. Se bonifica muy poco al usuario, entonces el usuario igual termina pagando 15 mil pesos, 10 mil pesos, a no ser de que tenga un súper plan con esta cuestión de salud mental bien armado, digamos. Pero un plan de libre elección en un ISAPRE, si es que tú te vas a atender con un psiquiatra que de libre elección que tú vas, pagas y después te reembolsan, te reembolsan 7 mil pesos de todo lo que tú pagaste. Entonces, al final igual estás pagando, si es que vas al de 35 mil, igual estás pagando 30 mil pesos, un poquito menos. Por supuesto, aparte de lo que pagas mensualmente. O sea, de la ISAPRE, claro. Y si vas con Fonasa, es mucho más difícil encontrar y muchas veces te toca para encontrar una hora, pagarlo, pagarlo así los 35 mil pesos o los 70 mil pesos, no sé. Y en el fondo no recibir ningún tipo de bonificación por nada, cuando pagarlo de manera particular. Sale del bolsillo y no vuelve, quedaba ahí. Sí, porque si no te toca ir al hospital y pedir hora y de pronto te dan hora para dos meses más. ¿Y qué pasa con una persona que está sufriendo crisis de pánico, crisis de angustia hoy? Ahora, claro. Tiene que saber aguantarse o tiene que saber que lo que le está pasando es psicológico, tiene un manejo psiquiátrico, con medicamento y no puede hacer nada por eso. Y eso es lo injusto. No lo puede hacer hoy. Por supuesto. ¿Y sabes cómo calman eso? Bueno, en mi familia tengo un caso muy cercano. Tienes que ir al CEFAM, tienes que ir al consultorio, al SAPU, ¿cierto? Si te da en medio de la noche, tenés que levantarte e ir y nada más que un calmante. Para que se te pase en el momento. Pero eso lo vuelves a repetir. Si te da todas las semanas, Carla, solamente ese es el calmante. O sea, no hay un trasfondo. Claro, porque cuando hablamos de, por ejemplo, las crisis de angustia, crisis de pánico que se han aumentado muchísimo en este último tiempo de pandemia, desde el estallido social, desde antes de la pandemia, hablamos casi siempre que tú deberías acompañar un tratamiento psicológico, o sea, una psicoterapia, además de una terapia con medicamentos. Claro. Por otra parte, descarnadamente, si hablamos de un caso de una depresión severa, de un intento de suicidio, y no tienes plata para pagar todo esto que te estoy comentando, también vas al hospital y te calman con la misma pastilla que si fueras por otra cosa. Por supuesto que sí. Bueno. Ya, entonces, es grave. Es grave. Y va en aumento. Y ojalá sirva esta ley que se acaba de publicar el día de ayer, Carlita. Que entre las principales disposiciones de la ley que se publicaron, estará el derecho a escoger el tratamiento en materia de salud mental, lo que establece el derecho de las personas a escoger y a ejercer el consentimiento libre e informado, dice acá, respecto a tratamientos propuestos en materia de salud mental. Junto con eso, también manifestó que los equipos de salud deberán recordar la voluntad y preferencias de las personas y se debe preferir el tratamiento ambulatorio o con atención domiciliaria, pues la hospitalización psiquiátrica será entendida como un recurso excepcional y transitorio. Ahí está, en parte, cómo la van a conocer también, que poco se entiende, Carla, para qué estamos con cosas. Sí, ¿sabes qué yo siento, Mati? Que como que ni del gobierno entienden bien a qué se refieren con esta ley. O sea, es súper bueno que se promulgue, porque en el fondo estamos hablando de salud mental. ¿Y de qué algo se va a hacer? De pronto lo estoy... Claro, mira, de pronto estoy hablando desde mi ignorancia, yo no soy abogada, entonces no manejo muy bien cómo se realizan las leyes, tampoco las sé como explicar de la mejor manera. Lo que entiendo es que si una persona tiene problemas relacionados a la salud mental, va a poder tomar, hacer con consentimiento algún procedimiento, ya en el fondo va a poder decir. Porque tú sabes, Mati, que en Chile aún, aunque no se sepa, aún hasta esta fecha, se utilizan las terapias electroconvulsivas, el electrochoc. No sé si has escuchado de eso alguna vez. No. Que salían como en las películas de terror. Ah, ya. Sí. Sí, cuando, no sé, cuando una persona tenía ideación suicida, por ejemplo, te internaban en un hospital psiquiátrico, te internaban hace un par de años atrás, y te ponían, digamos, unos electrodos acá en la cabeza, y te borran la memoria como de corto plazo, no sé cómo se llama. Y es una terapia que es súper invasiva, que en algunos casos funciona, y en algunos otros casos fue utilizada, pero demasiado, porque hay mucha población con problemas de salud mental, y casi para muchos casos utilizaban esta terapia electroconvulsiva, y que bueno, que todavía la siguen usando. Entonces, yo me imagino que tiene que ver como por ese lado, con ese tipo de terapias que son muy invasivas, donde una persona era declarada interdicta, simplemente porque un psiquiatra decía así, esta persona no puede pensar por sí misma, porque tiene problemas psiquiátricos. Entonces, ibas con un certificado y podían hacer contigo lo que quisiera el Estado, si es que tú no tenías a alguien que se encargara de ti. Entonces, me imagino que tiene que ver con eso lo que habla la ley. Me imagino que tiene que ver con eso. Pero por otro lado, es súper bueno que salga, porque concientiza que la salud mental es algo que es tan importante como la salud física, donde sí tiene que haber un resguardo, y me imagino que a través de esta ley se pueden sacar otras leyes relacionadas con el manejo de ciertas enfermedades psiquiátricas que son de menor envergadura, como por ejemplo una depresión, donde no sé, si me dan una licencia de un mes, me imagino que con esto yo puedo apelar realmente al compín, que sería majestuoso, y que en el fondo a esa persona que tiene depresión y que se tiene que sanar de alguna u otra manera, no le esté afectando también estas situaciones externas, como que tiene que presentarse un compín a decirle a medio mundo que está deprimido, y al final lo único que acarrea eso es estrés post-trauma, porque tiene que volver a repetir las situaciones que lo deprimen y que la deprimen, y una persona que trabaja, por ejemplo, o sea, tú, yo, cualquier persona que tiene un trabajo, que paga imposiciones, de pronto tiene que parar, porque tiene una depresión mayor, por decirlo de alguna manera, y luego no se le empiezan a pagar los sueldos, porque el compín decide que tú ya tienes que volver a trabajar, y en el fondo te castigo no pagándote tu sueldo, que es un poco lo que ocurre hoy día con las licencias médicas relacionadas a la psiquiatría, que muchas de esas licencias tienen una duración mucho más extensa, porque uno no se cura de una enfermedad psiquiátrica más rápido, o sea, tú, a ti no se te quita el estrés con tres días de licencia, ¿ya? Entonces, muchas veces esas licencias, y esas licencias que son por estrés usualmente duran arriba de veinte días, y claro, y con razón, en fondo tú vas a usar bien esa licencia para mejorarte, para sentirte mejor, pero lo que hace muchas veces las ISAPRES, FONASA es que no te creen y no te pagan, y se genera un círculo vicioso, donde las personas no tienen sueldo, además están deprimidas, y después tienen que ir a defenderse frente a un usuario, un funcionario público, que no tiene las competencias suficientes o necesarias como para poder tratar con personas, por ejemplo, por ejemplo, con depresión, y los tratan pésimo, y han pasado cosas horribles, no sé si te acuerdas del año pasado, una mujer se desnudó en un compín para llamar la atención, otro fue y amenazó con hacerse daño, todo durante el mismo mes, porque no les pagaban las licencias, entonces, es horrible, realmente es horrible. Bueno, esperemos que esta publicación de la ley, cierto, venga a ordenar un poco, a organizar al país en cuanto a lo que hoy día necesita, y lo que muchos han definido como una pandemia paralela a la que estamos viviendo, que es justamente la salud mental, así que vamos a esperar también que mientras avancemos en los días se vaya detallando, y sabiendo de qué se trata de mejor manera, y así todos tengan la opción de que si la necesitan la puedan usar, ya que es una ley, está ahí disponible para todos los que hacemos parte de esta ciudadanía y del Estado. Así que Carlita, gracias por estar con nosotros, por hacer la reflexión, cierto, en esto que está muy nuevo, a medida que vamos también avanzando, vamos a ir también enseñando y educando a la gente sobre esta ley, Carla, querida. Sí, Mati, muchas gracias por el espacio, siempre se los agradezco, porque en ningún lugar hablamos de salud mental, así como se dice descarnadamente, sin tabúes, hay que conversarlo, siéntese en la mesa, converse de su salud mental, conversele a sus familiares de cómo se siente, eso es lo primero, sobre todo después de esta pandemia, que un poco, por qué no decirlo, igual nos está volviendo un poco loco a todos, y eso es natural, exacto, sí, así que muchas gracias. Gracias, Carla Pérez, nuestra psicóloga y fundadora también de MBO, un abrazo para ti. Que estés bien, Mati, que estés muy bien. Sigue ahí con la pistola relajándote, Carlita. ¿Me vas a pasar el dato? Sí. ¿Me vas a pasar el dato? Sí, te voy a mandar la foto. Un abrazo, Carlita, chao. Un abrazo, chao. 12,25.